Lo primero que quisiera saber es ¿cuántos de aquí ya han escuchado el término Progressive Web App? Muy bien, es un término que ha estado saliendo muy recientemente justo porque es algo que compite con las aplicaciones web mobile o las aplicaciones mobile nativas, perdón, y es algo que ha estado usando mucho como una buzzword, pero vamos a explicar aquí en esta ponencia que es exactamente lo que son. Vamos a explicar tres cosas principalmente. Lo primero, vamos a definir bien, bien, qué es una Progressive Web App. Lo siguiente, qué requisitos ustedes como desarrolladores deben tener o deben lograr para hacer una Progressive Web App y qué retos se van a enfrentar cuando lo hagan. Esas son las tres cosas de las que vamos a hablar principalmente. Entonces, lo primero que vamos a hablar es ¿qué es exactamente una Progressive Web App? En pocas palabras, es una aplicación o una página web que se comporta lo más parecido posible o muy cerca a una aplicación móvil nativa. Pero la gran diferencia con ellas es que usa las tecnologías web estándar HTML, CSS y JavaScript. A diferencia de usar algún lenguaje propietario de alguna plataforma o de utilizar estándares propietarios de Android, por ejemplo, o de iOS, o de Air, por ejemplo, como lo hacían antes, su gran diferencia es que usa estándares web abiertos. Entonces, es una de las fuerzas que va en favor de la web abierta. Contrario a lo que estamos viendo que está surgiendo de parte de Google, por ejemplo, como los artículos AMP o lo que hace Facebook con sus Instant Articles, por ejemplo, o lo que estaba sucediendo en el pasado con Flash, con Air o con las plataformas independientes que cada uno creaba. La diferencia con eso es que intentaban darle superpoderes a la web es que las Progressive Web Apps son basadas en estándares abiertos. Es cierto que las está promoviendo mucho Google, pero no quiere decir que ellos sean dueños de los estándares. Solamente quiere decir que las están promoviendo. Por eso, esa es su gran diferencia con las cosas anteriores, que está basada en estándares abiertos que van a seguir progresando. Este es el logo semi-oficial, tiene poco de vida el nombre de PWA y pues alguien en Medium se puso a hacer un logo y lo propuso. La comunidad lo medio acepta. Entonces, este es el logo que puede sufrir transformaciones. Les decía que tiene un poco de vida y esto es porque su historia data de 2015, cuando una diseñadora que se llama Francis Berryman y su esposo Alex Russell, que es un ingeniero en Google, definieron exactamente qué eran las Progressive Web Apps en un artículo que tienen en su blog. Ellos mencionan en el artículo que nombraron estas cosas porque, aunque ya existían, ya estaban los estándares, ya había gente que lo estaba haciendo, mencionan que si alguien no nombra las cosas, se pierde. Y así pasa con muchas grandes tecnologías. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado, o yo me imagino que todos han escuchado, que es el XML HTTP Request? ¿Todos lo han escuchado? ¿O quién no ha escuchado que es el XML HTTP Request? Todos lo han escuchado, ¿no? Pero porque somos desarrolladores. Si ustedes van y le dicen a su jefe, oye, quiero usar el XML HTTP Request para hacer tal porquería, lo que van a hacer es mandarlos a volar. Entonces, lo mejor, aunque por ejemplo, este objeto de los navegadores surgió desde el año 2000, empezó a desarrollarse desde el año 2000, hasta que se le puso un nombre comercial que hacía engagement con los jefes y con los usuarios, se empezó a usar. ¿Cómo se le llamó comercialmente eso? Ajax, exactamente, ¿verdad? Hasta que alguien le puso Ajax, es cuando empezó a jalar. Lo mismo pasa con las tecnologías actuales, con las tecnologías de las que estamos hablando ahorita. Entonces, ellos por eso nombraron todo este conjunto de técnicas para lograr una página con superpoderes, como Progressive Web Apps. Entonces, a ver. ¿Qué características son las que definen a una Progressive Web App? Esta lista que les di, viene directamente del artículo del que les hablo. Ellos definieron esta lista de características, y son las aceptadas originalmente, o las aceptadas por la mayoría de los, de quienes promueven las Progressive Web Apps. Lo primero que tiene que ser una Progressive Web App, una página, debe ser responsiva. Debe de comportarse bien en cualquier formato de pantalla, y en cualquier factor de forma. Entonces, no importa que se vean desktop, o que se vean mobile, o que se vean una tableta, la Progressive Web App se debe ver bien en cualquiera de estas dos, aunque su foco está casi siempre en mobile. Otra cosa que tienen que hacer las Progressive Web Apps, es ser independientes de la conexión. Tal como cuando instalamos una aplicación nativa en nuestro celular, no esperamos que funcione solamente cuando está conectada a internet, las aplicaciones Web Mobile, digo, las aplicaciones Progressive, también deben de comportarse bien independientemente de la conexión. Obviamente, la única excepción es la primera carga. Después de la primera carga, estas aplicaciones tienen que comportarse como si fueran una aplicación nativa. Esto no implica que siempre se pueda hacer todo en la aplicación, pero algo que se debe de tener claro, es que se debe de comunicar al usuario, cuando no puede hacer ciertas acciones, por estar offline, por ejemplo. O todo lo que se pueda hacer offline, y luego sincronizarse con el servidor, se tiene que hacer. Esto es porque se deben de parecer lo más posible a las experiencias que ya conocen los usuarios. Otra cosa que definieron Alex y Frances, es que deberían parecer apps. Vamos a ver más adelante que una de las cosas que tienen que hacerse es instalarse. Entonces, por lo tanto, deben tener un comportamiento tanto de UX como de interacción, muy parecido a las que tienen las aplicaciones normal. Esto técnicamente implica algo, que a diferencia de cualquier aplicación o cualquier página web que hagamos, deben tener un shell, que básicamente es la parte principal de la aplicación que se cachea para que pueda funcionar offline. Otra cosa que se tiene que hacer es que provengan de un origen seguro. Esto que implica en web, que todos los recursos y todo lo que se cargue, tiene que venir de un servidor con HTTPS. Vamos a hablar más adelante por qué es importante esto. Lo siguiente es que sean instalables. Generalmente, una aplicación progressive, después de usarse un tiempo, tiene que sacar un prompt para el usuario y decirle, hey, me usas muy seguido, ¿quieres que me quede en tu pantalla de inicio? Entonces, esas son características que debería tener una progressive web app. Esto tiene que ver directamente con lo que les hablé del principio. Se pueden encontrar fácilmente. Las aplicaciones web, perdón, las aplicaciones nativas, no son buscables, no se puede buscar dentro de ellas. Google, por ejemplo, no puede buscar dentro de ellas. O las aplicaciones que se hacían en Flash, o en Air, o en cualquier otra plataforma propietaria, no se podía buscar dentro de ellas. Esa es una gran diferencia con las progressive web apps. Al ser aplicaciones web, o al usar tecnologías comunes de la web, permiten que Google, por ejemplo, o cualquier otro motor de búsqueda, las pueda indexar. Puse abajo la definición, no encontré una palabra decente, directa, para transmitir la palabra en inglés. Pero la idea es esa, que dentro de las aplicaciones progressive se puede buscar, y entonces su aplicación es mucho más fácil de descubrir que una aplicación mobile nativa. Otra parte que no puede traducir directamente bien es, que la aplicación debe tener acceso a mecanismos que permitan a volver a tener interacción con el usuario, o que permitan que el usuario pueda volver a usarlas y se acuerde de ellas en un tiempo razonable. Esto principalmente pertenece a las push notifications. Cuando uno instala una aplicación web, de una aplicación nativa, generalmente le da permisos de que le dé notificaciones de cosas importantes, o de que tenga badges, o de que tenga la capacidad de avisarme cuando pase cierto suceso. Entonces, estas aplicaciones deben tener este mismo acceso. Hasta ahorita hemos visto las cosas básicas que Alex y Francis definieron, y que la mayoría de la comunidad acepta. Pero hay otras cosas que están desarrollando diferentes plataformas web, que permiten hacer todavía más rica la interacción entre el usuario y nuestra aplicación web. Cosas como por ejemplo acceso a Bluetooth, acceso a una interfaz de pagos, o acceso a otros métodos, otras partes del dispositivo, permiten que la aplicación cada vez se vaya compartiendo mejor, y vaya siendo más parecida a una aplicación nativa. La diferencia entre esto, entre una progresiva web y las nativas, es que estas no se tienen que instalar directamente. Desde la primera vez que la uso, tengo la funcionalidad completa, que va mejorando con el tiempo. Eso es algo que las hace progresivas. La aplicación va mejorando con el tiempo para mi uso. Pero bueno, ¿qué ejemplos de personas o empresas que ya la estén usando? Tenemos, traje dos principalmente. El primero de ellos, que es el más conocido, y el que presume Google por todas partes, es Flipkart. ¿Alguien ha escuchado de ellos? ¿No? Bueno, son una empresa de, son como un Amazon, pero de allá en la parte de Asia, que tienen su aplicación nativa, pero hicieron su aplicación Progressive Web App, con muy buenos resultados. Tuvieron mejor engagement, las personas compran más, y la gente se queda más tiempo en el sitio. Pero vamos a hablar más al rato de los retos. Una de las desventajas de esta aplicación, que ellos fabricaron, es que solamente funciona en Chrome en Android. Otros que ya la están usando, son Twitter, hicieron un demo, que es el Twitter Lite, y que lo mismo que Flipkart, Flipkart tiene mayor engagement, la gente se queda más tiempo, y funciona de maravilla. Pero ahora vamos a pasar a lo que nos interesa, como desarrolladores. ¿Qué aspectos técnicos tengo que aprender, para desarrollar una Progressive Web App? Lo primero que hay que tratar, o que hay que aprender, es a trabajar con Service Workers. ¿Quién ya ha escuchado hablar de los Service Workers? Poquitos. Tú pero no cuentas. Ah, bueno. Justamente es lo que vamos a explicar aquí, en esta sección. La primera parte, que tiene que ver con offline, y con lo que les hablé de cachar el shell, de la aplicación, y con otras cosas, está directamente relacionada, con un objeto del navegador, que se llama Service Workers. Actualmente, solamente lo tiene bien implementado Chrome, como siempre. Safari está dormido. pero acaba de prometer que lo va a hacer. Y podemos pensar en los Service Workers. Primero les voy a poner una introducción, que es la que Google tiene oficialmente. Es un video, por si hay que poner audio. For too long, they've been let down by the cruel seas of network connectivity. And for too long, we've been powerless to help. We've been left waiting. But no longer. A new browser feature has arrived. A total game changer. A feature that lets you control the network rather than letting the network control you. Who is this new feature? And what promises does it bring? Introducing The Service Worker. Bueno, si ven medio payaso ese video, es porque es la introducción a un curso de Udacity que está preparado con Google. Justo lo que dice en el video es lo que permite hacer el Service Worker. Imagínense un objeto que está entre ustedes y la red. Que está entre el navegador y la red. No, no avanza. A ver. Permítanme. Bueno, el Service Worker es como un objeto que está entre ustedes y la red que permite hacer exactamente lo que dice el video. Permite controlar la red. Entonces, este es un diagrama básico de la interacción entre su aplicación y el Service Worker junto con la red. Las peticiones que hace el usuario o que hace su aplicación si son Ajax, no van directamente a la red. Pasan antes por el Service Worker y él, mediante la programación que ustedes le den, define qué se hace con esa petición. Por ejemplo, si es una ruta que nunca se ha visitado y que no han cacheado, el Service Worker puede decidir que se haga una petición al backend. Pero si no, si es una petición, por ejemplo, que ya está cacheada y la tiene guardada el Service Worker en la cacheada local, en vez de que la manda directamente al usuario. Este diagrama que está representado aquí es en el caso de cuando están offline. Entonces, ¿qué pasa cuando hace una petición al Service Worker? Él detecta si están offline o online y dependiendo del caso, hace una petición al backend o carga lo que hay en el caché local. Esto es exactamente como funciona el shell de la aplicación. El shell, como les dije, es la parte básica o es como la estructura básica de la aplicación. Es sin lo que no puede funcionar la aplicación. Entonces, en la primera carga de una Progressive Web App, se carga el shell, se cachea en el caché local del celular o de la computadora de lo que sea y el Service Worker es el encargado de servir ese caché cuando estén offline o por decisión propia podría ser servir siempre ese caché para que funcione mucho más rápido. Otra cosa que hacen los Service Worker por nosotros es también servir notificaciones push. El Service Worker es el encargado de darle esa notificación al usuario y tiene muchos otros usos y configuraciones de Service Worker. Hay todo un curso dedicado a Offline Web o Offline First Web en Udacity lo pueden ver para que sus aplicaciones aunque no sean Progressive puedan funcionar si son para Offline. Esto tiene que ver directamente con el HTTPS. Un requisito esencial para que funcione el Service Worker es que su aplicación esté montada en HTTPS. Si no tienen eso el Service Worker no funciona entonces el HTTPS con todos los requerimientos es algo que deberíamos ya estar haciendo todos incluyendo independientemente si queremos hacer progresivo de Apps o no tendríamos que tener nuestras páginas sobre HTTPS. Entonces ¿qué incluye eso? Por ejemplo últimamente en una aplicación de contenido que estoy haciendo me enfrento con que los usuarios ponen embeds de cosas que no son seguras entonces eso no rompe la aplicación como tal pero no se ve tampoco lo esperado porque una página segura no puede cargar cosas inseguras o como desarrolladores si metemos algún recurso que no sea seguro ahí si rompe completamente nuestro HTTPS por ejemplo entonces tenemos que entrenarnos bien para que todo lo que sirvamos y todas nuestras aplicaciones sean sobre HTTPS. otra cosa que tenemos que aprender a manejar son los o aprender a declarar los manifest el manifest es un archivo sencillo que está declarado en la raíz de la aplicación y que tiene las cosas que están del lado derecho lo primero que declara o una de las primeras cosas que declara es el icono para las diferentes situaciones en las que se puede usar la app por ejemplo declara un icono para cuando lo instalen en el en el home pero declara diferentes tamaños de iconos para diferentes dispositivos no es la misma resolución de un android de gama media por ejemplo que del iphone 10 otra cosa que solamente se nota en los dispositivos android es el color principal de la aplicación esto hace que la barra del navegador se vea del color que ustedes declaran y lo hace ver más todavía como una aplicación nativa un nombre corto para cuando la instalen y declara si usa service worker o no aquí viene algo de lo más difícil que los desarrolladores tenemos que aprender para hacer aplicaciones web que sean progresivas y es el patrón purple que llama google estas cosas a partir de aquí de donde les estoy hablando casi todo lo ha dicho google entonces por eso algunos creen que las progresivas web apps son cosas que google está inventando y está obligando a la gente a usar pero no simplemente ellos han declarado cosas o han definido cosas que ayudan a los desarrolladores a hacer cosas mejores este patrón purple son las siglas de estas cuatro acciones push render preload y lazy load tiene que ver directamente con el rendimiento de la aplicación el patrón purple declara que para que una aplicación web se comporte una aplicación progressive web app se comporte bien lo primero que hay que hacer es empujar los recursos críticos es decir voy a empujar el share de la aplicación y todo lo que el usuario necesite para la primera carga de la página esto tiene que suceder en menos de un segundo en casos ideales y no sé si le suena raro pero generalmente cuando hablamos de web no hablamos de push ¿por qué? porque HTTP no está hecho para push normalmente entonces esto está directamente relacionado con HTTP2 tenemos que aprender a usar HTTP2 y los recursos que este nos proporciona igualmente dependemos de los de los navegadores para esto y uno de los pocos que lo tiene bien implementado hasta ahora es Chrome el siguiente paso es usar eso que ya empujamos y usar el hacer el render de la ruta crítica es decir lo primero que el usuario ve es lo primero que nos interesa que se vea por ejemplo si estoy mostrando algo en una aplicación desktop lo primero que me interesa que se cargue no es toda la página entera sino lo que está arriba de bueno above default se llama lo que está en la página principal lo que está debajo y que tengo que hacer esto para verlo no me interesa tanto que se cargue me interesa que se haga el render de lo principal vamos a hablar un poquito más del render en unos momentos pero vamos a pasar al siguiente paso que es preload después de hacer el push inicial el render inicial se tiene que hacer un preload de lo demás generalmente la aplicación no consiste de una página nada más entonces hay que hacer un preload de las siguientes páginas que es probable que el usuario que el usuario use y guardarlas en caché y el lazy load el lazy load también es un concepto que ha salido muy recientemente para la web que tiene que ver con todo aquel recurso que no sea crítico para mi aplicación no lo voy a cargar hasta que me lo pida el usuario entonces la diferencia entre el preload y el lazy load es lo que sea más probable que me vaya a pedir lo voy a hacer una precarga lo que tal vez no me pida nunca en la vida lo voy a dejar como lazy load cuando me lo pida ahora sí lo cargo eso aumenta mucho la velocidad de las aplicaciones ahora a qué reto se enfrentan los desarrolladores cuando están o cuando quieren hacer una progressive web app lo primero que hay que tener en cuenta es el rendimiento el rendimiento de una progressive web app se espera muy parecido al de una aplicación nativa y esto es lógico porque ya que una aplicación se instala tiene como un lugar junto a las aplicaciones nativas entonces el usuario no va a distinguir si esto a que le estoy picando es una progressive web app o es una aplicación nativa entonces ¿con qué tiene que ver el rendimiento directamente? cuando hago esta pregunta ¿qué es el rendimiento? generalmente no la sabemos contestar porque pocas veces pensamos en qué es el rendimiento de algo piénsenlo un poquito y generalmente no sabemos pero el rendimiento está directamente relacionado o la palabra rendimiento está directamente relacionado con expectativas ¿qué espera el usuario de nosotros? entonces para esto justamente Google ha definido un framework de trabajo que define cuatro etapas o cuatro puntos que hay que tener mucho cuidado para que la aplicación se considere con buen con buen rendimiento la primera es la respuesta el usuario espera que que la aplicación sea sea responsiva en se me olvidó el número pero lo preparé porque sabía que se me iba a olvidar este el usuario espera que la aplicación sea responsiva en menos de 100 milisegundos es decir después de eso el usuario empieza a pensar que la aplicación no respondó que se trabó que está cargando o algo parecido esto tiene que ver directamente con la interacción cuando alguien le pica algo por ejemplo espera una respuesta o un feedback en menos de 100 milisegundos lo siguiente bueno ya viéndolo como desarrolladores que es lo que piensan que tenemos que tener en cuenta para esto obviamente tenemos que tener animaciones fluidas debemos de asegurarnos que nuestro servidor no se tarde en cargar cuando es algo que tiene que comunicarse con la red tenemos que ser el mejor uso del service worker por ejemplo y tengo una plática también de esto específicamente tenemos que conocer muy bien cómo hace el render el navegador por ejemplo hay navegadores o más bien hay propiedades de CSS que al cambiar hacen un repaint completo pero hay animaciones que solamente hacen la última etapa del repaint por ejemplo entonces para esto tenemos que saber muy bien cómo usar tanto JS como CSS el siguiente punto es la animación el usuario espera que la animación produzca un nuevo frame en 10 milisegundos en menos de 10 milisegundos entonces eso quiere decir que hay un número mágico que es el 60 cuadros por segundo si no pasamos si no hacemos eso parece que la aplicación está laggy lo siguiente es cómo usar los tiempos muertos el idle si lo relacionamos con el patrón purple es aquí justamente cuando hacemos cosas como el preload de las nuevas páginas que es muy probable que se usen entonces el trabajo restante después de hacer la primera carga se tiene que hacer en tiempos muertos y lo que se recomienda es que sean tareas de no más de 50 milisegundos ¿por qué? si pueden trabajar al navegador en tiempos muertos y su script se tarda mucho tiempo puede hacer que las dos primeras etapas o los dos primeros puntos se jodan completamente entonces si ponemos a trabajar al navegador en periodos largos la animación y la respuesta van a ser lentas y por último que no menos importante es el tiempo de carga igual está muy relacionado con el patrón purple y tiene que ver con que la carga tiene que ser en menos de un segundo esto no solamente tiene que ver con frontend tiene que ver con backend con la configuración del servidor para servir imágenes del tamaño correcto por ejemplo o tiene que ver con la compresión gzip que le dan a su servidor entonces estas cuatro cosas son las que hay que poner en práctica para que la aplicación sea performant esto está directamente relacionado con que si le sonó hay que conocer muy bien javascript y css y los navegadores y todo para que podamos hacer una aplicación progressive que se comporte bien eso se los digo por experiencia uno no pone atención en el performance hasta que en el performance hasta que está el último pero hay que ser muy bueno técnicamente para que una progressive web se comporte bien entonces no es lo mismo que desarrollar una aplicación nativa generalmente las aplicaciones nativas no hay que poner tanta atención en el performance como en las progressive que creo que es el punto más difícil entonces aunque viene con sus ventajas la principal desventaja que le veo a las progressive web es esta tienen que ser construida por un equipo bastante bueno que conozca los navegadores de piapa y que conozca los estándares y que sepa todo lo demás entonces eso es algo que deberían considerar al momento de hacer una progressive web ¿qué ventaja tenemos contra eso? bueno ¿qué ventaja tenemos en este punto? una progressive web va a ser hecha una vez para todos los navegadores para todos los dispositivos para todas las computadoras si queremos hacer una nativa tenemos que hacer una para Android una para iOS una para todo y para la fragmentación de Android por ejemplo 10 mil versiones el último punto o uno de los últimos puntos que hay que tratar es justamente los navegadores quien haya visto otras de mis presentaciones sabe que esta imagen me encanta porque describe exactamente cómo están los navegadores ahorita Chrome digo bueno Internet Explorer ya está muerto después de comer Resistor pero es el punto más difícil de tratar ahorita el único que soporta proyectos web apps decentes es Chrome Firefox está poniendo las pilas y Safari está completamente muerto en ese sentido porque ni siquiera soporta el Service Worker después de mucha pelea han logrado que Safari o Nación Apple acepte implementar el Service Worker para Safari pero ya saben que entre que se dice algo y entre que pasa realmente les digo van a pasar 5 años o algo así entonces es los navegadores ya se quedan atrás es muy triste bueno ese es el último punto que quería tomar y muchas gracias aplausos gracias